Oye mami, para que gustes Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete, tú lo sabes Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está behind my house A ver, a ver, a ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no, 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 no Que no tan pronto está despiesta Silvestre Pelino Siempre para a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Pero que lío